Y se va a realizar en La Pampilla, que probablemente yo creo que es el lugar donde más gente se reúne para el 18 de septiembre. Hace rato ya están reservando los edes. Casi un millón de personas, una cosa impresionante, porque es una experiencia ir a La Pampilla. Y en una parte de La Pampilla, bien especial, va a haber la primera Perry Fonda. ¿Qué? Vale decir, la Fonda para Mascotas de Chile. De hecho, estamos con un invitado y estamos con su creador. Ya le vamos a contar detalles. Saludamos a César Campos. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. Muy bien, pues chiquillo. Oye, muchas gracias por la invitación. Trajimos al rostro. Al rostro de la campaña. Ahora que la... Vuelta por el estudio, ¿no? Rostro. Anda olfateando ahí el estudio. La gente que, bueno, ahora la radio se escucha y se ve. Se ve, pues claro. Entonces la gente que está virando ahí la señal. A ver, ahí está, mira, ahí la gente está... Ah, no, alcanzar la cámara. Bueno, ahí lo vamos a tomar, porque si no... Tienen su... Tienen un anés, sí. Tienen un anés. Tienen un anés. Oye, sí. Pues está... Él está ayudándome. Bueno, en realidad es el gran inspirador de esta iniciativa, que le hemos llamado Perrifonda, pero en realidad es el primer espacio de bienestar animal y tenencia responsable que se hace en Chile en Fiestas Patrias. Este es un proyecto, de verdad, totalmente innovador, que lo presentamos... En realidad se lo presenté este año a la municipalidad a raíz de una experiencia que tuvimos el año pasado con el Centro Médico Veterinario Municipal. ¿Por qué? Porque hoy día, si te das cuenta, todos quienes van a ir a las fondas, todas son pet friendly. Todas dicen, no, oye, no, yo te dejo pasar. Pero eso es un pase para entrar. Adentro no hay ni un... Sí, con el... Nada, no hay ni un bienestar. Y por eso este año yo dije, a ver, presentemos a la municipalidad este proyecto que es una zona aislada, cerrada, segura, donde vamos a tener un canil con hidratación, con sombra, para que, en respuesta a los animales, hoy día son parte de la familia, las personas van a estos eventos con sus familias, con sus mascotas, pero no tienen un espacio. Y este espacio es lo que hemos creado, que se llama la Perrifonda, que le hemos dado una cuota también de educación, porque tú sabes que tenemos una crisis de abandono animal, de maltrato, con un escenario, con charlas, nos está apoyando la Subdere con el programa Mascota Protegida, el Colegio Médico Veterinario, y en realidad venimos a... Este proyecto de verdad viene a crear un nuevo estándar, porque yo siento que muchos centros comerciales, muchos restaurantes, no somos pet friendly, pero ¿qué es lo pet friendly? Ellos hoy día son, mira, según la última cifra, son 13 millones de animales. 13 millones de animales y dos por familia, más o menos. Estamos hablando de dos por familia. De los cuales 13 millones son 8 millones, son perros. Entonces, hoy día, todos nosotros, los humanos, no estamos a la altura en los eventos, no estamos entregándole lo que ellos merecen. Y este es un espacio que viene a sumar, a subir el estándar, y ojalá que la próxima vez, cuando se armen los centros de estas fiestas patrias, así como ponemos un escenario, ponemos el sector comercio, las fondas, ponemos, fíjate, una zona de niños, también se diga, oye, es necesario poner una zona para mascotas, porque las mascotas también necesitan estar fuera del ruido, con un espacio cerrado, con agua, tú sabes que... Con sombra. Con sombra, y además le hemos entregado también entretención, solidaridad. ¿Hay juego? ¿Hay gincana para perros? Sí, mira, bueno. Es verdad. Mira, dentro de todo... Esto es la Pampilla. Es la Pampilla. Por ahora, es una en la Pampilla. Sí, pues bueno, esta idea mía, ojalá, después de esta experiencia, la podamos replicar en todo Chile, y podamos replicar esta perrifonda en todo Chile. Está ahí, hasta el NOA. Sí, me tengo que agarrar a la orijita. Oye, mira, mira. Mira, ahí la estamos viendo en Vivo Vivo TV, la fotografía. Ahí está, ahí está. Ese es mi NOA, ese es mi NOA. Bueno, ahí, la NOA está acá. Sí. Es el NOA. Es el NOA, sí. El NOA. Sí, mira. Replicar esto en el otro. Claro, la idea es poder, mira, es sentar un precedente, pero un precedente que nos nivele hacia arriba. Que de verdad nosotros, como sociedad, le demos respuesta. Mira, fíjate que los animales hoy día, los perritos y la gente que tiene perros, toda la que escucha debe saber, ellos son muy leales. Y además que ellos tienen un carácter que es más o menos estable. O sea, ellos no saben de enojo, de tristeza. O sea, ellos en la mañana te miran a ti, tú en la mañana amaneces triste, después te ponen a llorar, después volví del trabajo enojado, después venís como apenado, y el perro que hay mirándote dice, uy, ¿qué le pasa a este duro? Entonces, ellos, en general, hacen muchos esfuerzos por comprendernos a nosotros. Somos nosotros los que no comprendemos de buena forma lo que ellos requieren. Entonces, de verdad que este espacio, además de ser un espacio de bienestar, también le hemos puesto entretención. Y ahí están los juegos criollos que inventamos con nuestros amigos, los premios. Vamos a tener, todos pensados, fíjate, en su felicidad, creamos tirar la cuerda. Tú sabes que una de las cosas que más le gusta al perro es que tú, entre comillas, es luchar contigo, digamos. Es como tirar cosas. Bueno, vamos a tener un concurso los cinco días, ahí para que tú puedas como tirar la cuerda con tu perro y tenemos unos premios. Ah, pero es el humano con el perro. Claro, sí. El humano con el perro. Yo en principio, ya yo le voy a contar algo como que yo no soy veterinario, yo soy persona natural. Yo en principio propuse esta idea, dije, ah, ya, que dos perros. Y al tenerlo, la gente, obviamente, de bienestar, me dijo, no, porque podemos generar problemas. De perros, claro. Toda la razón, dije. Peleas, claro. Entonces, gírate dos perros peleando. Entonces, lo modificamos y dijimos, ya, yo, con mi humano, a ver, vamos a ver, ¿quién gana en esta cosa? Y compramos unas cuerdas, todas pensadas. También vamos a tener la gimcana. Espera, 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 que tengo una duda. Ah, es que... La pesca milagrosa perruna, ¿qué es? Ay, bueno. ¿Cuál es la pesca milagrosa perruna? ¿Cómo lo hiciste? Hemos, hemos ido, bueno, estas son puras ideas de las tradicionales de los humanos que le hemos trasladado. Sí, sí. Creamos una piscina llena de premios. Entonces, la pesca milagrosa es que el perro entra a esta piscina y agarre su juguete. Ay, 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 perfecto. Y muerde algo. Alguien entra. Claro. Claro. Mira, bueno, estas son ideas locas que a uno se le ocurren que están en internet que en realidad es adherir de buena forma a esta fiesta siendo inteligente pero pensando en ello. Por eso le hemos puesto la primera fonda para perros de Chile. ¿Por qué? Porque en este espacio no se va a vender nada para humanos y sabemos que la empanada, el ajo, la cebolla, los anticuchos, todo eso es peligroso para las mascotas. Y este es un espacio seguro donde lo único que vamos a tener, mira, les voy a contar un adelanto. Vamos a inventar la parrilla perruna, ¿ya? Donde vamos a estar parrillando, se supone, esto es todo un imaginario. Vamos a hacer una parrilla, vamos a ponerle así como parrilla y vamos a poner puro snack, así como puta, un anticucho para perro, estas cosas que uno compra en los pechos. Vamos a poner una hamburguesa, vamos a hacer unas galletitas y las personas van a poder, oye, yo quiero un anticuchito para mi perro, ah, vas a poder comprar un anticucho para perro. Oye, yo quiero una hamburguesa para perro, ah, también quiero para ahí. Pero el humano no puede comprar algo para comer ahí o para tomar. Mira, para tomar sí hemos está, porque nos pidieron también... Se refrió, se nos refrió, no, la idea es que esto sea un espacio, mira, nos pidieron tener agüita, bueno, bebida, ahí vamos a tener, pero principalmente comida, solo va a haber comida para ellos. Bueno, César, ¿a cuánta distancia está este lugar de la Pampilla Mima, del show, del evento? Mira, a muchos kilómetros, lejos. lejos. Mira, yo te voy a contar que la municipalidad adentro, bueno, con el centro médico veterinario, cuando le planteamos la idea, dimos muchas cosas y muchos elementos. Lo primero era el ruido, estar lejos del ruido. Esto estamos a la entrada de la Pampilla. Tú entras a la Pampilla y lo primero que te encuentras es como el primer stand de Lollapalooza, una cosa así. Lo primero que te vas a encontrar antes del comercio y antes de toda la vorágine de las fiestas patria y muy lejos de la cancha, quienes han ido a la Pampilla saben que esto es una locura. O sea, son... Mira, hay una subcomisaría que se instala, es toda una práctica de seguridad. Entonces, vamos a estar a la entrada con este sector cerrado, con banderas, vamos a tener un arco gigantesco que dice, oye, perri fonda por la tenencia responsable. Y además, fíjate, que entre toda esta idea, como nosotros quiero portarle educación y todo, vamos a tener una... Invitar también a las personas, vamos a tener una jornada durante estos cinco días de recepción de alimentos para perritos abandonados de la comuna. Hemos puesto de acuerdo con las distintas fundaciones de Coquimbo, que Coquimbo, obviamente, una comuna que no está exenta de todo lo que está pasando con el abandono de Arica Punta Arena y aquí en Santiago, y hemos querido también sumar las personas que quieran ir a donar alimento para mascotas, las vamos a estar recepcionando estos cinco días. También, fíjate, en toda esta energía que hemos hecho muchas manos con el Centro Médico Veterinario y la subdera acá en Santiago, nos conseguimos 100 microchips. Por primera vez en la historia, vamos a microchipear a mascotas que no están microchipeadas. Que no están microchipeadas. Deberían estar todas si son tenencias responsables. Ya, no están así, pero... ¿Qué evaluación haces de la ley de tenencias responsables? Porque uno supondría que, o sea, precisamente, por la cifra de abandono que hay de perros de Arica, Punta Arena, Chile está, pero con ley, en ley mediante, digamos. Sí, la ley hoy día, bueno, la ley Cholito, obliga que los animales estén chipiados, o sea, estén registrados y chipiados, ¿ya? Lo mismo que el abandono. Siempre yo recomiendo, yo en lugar que voy, aprovechando que estoy en vivo, yo siempre les digo, el abandono animal es delito. No es que, oye, mira, se le olvidó. No, esto es delito. Y segundo, lo que siempre les digo, que este delito es muy fácil, entre comillas, si uno lo ve, lo puede denunciar, porque uno se siente en su casa, en comisaría virtual, virtual.cl, está el link que dice, cómo denunciar, o denunciar maltrato animal, y uno con un par de fotitos, yo siempre digo a la gente, mira, una fotito de la patente, la fotito cuando lo dejan, video, y uno denuncia en su casa de manera anónima. Y los microchips que ustedes van a poner ese día, perdón, ¿dijiste que era? Son 100, 100, 100, la municipalidad y la subterre van a... A perritos abandonados que además se va a hacer el esfuerzo de... O son los que van. De llevarlo, o los llevan, ¿cómo se siente? No, las personas, mira, normalmente, a ver, esta, bueno, esta fiesta, el fin es de fiesta patria, porque la gente va a ir a comer, a tomar terremoto, la idea es aprovechar estas 700 mil personas, cerca de un millón de personas que van... Que si no microchipeados, sudo perro... Claro, que no todas, fíjate, adhieren a estos conceptos de tenencia responsable, porque cuando uno hace feria, o cuando uno va a feria de las mascotas, más o menos uno se encuentra con la misma gente, o sea, que yo he visto a mi perrito, he visto a mi gatito, bueno, en fin. Acá, el gran valor, creo yo, el gran valor de este proyecto de hacerlo en fiestas patria, destinar cinco días, tiene que ver con alcanzar a una audiencia que tiene en su casa, porque las cifras sí lo dan, hay perros en sus casas, pero no tienen estos conceptos tan adheridos. Por eso, el énfasis en esta idea que yo le he querido dar es que tengamos educación, que la persona que diga, oye, mire, y esta cuestión, esta gente loca, o sea, se le ocurrió hacer la perrifu, pasemos a mirar, ahí estemos nosotros con folletería, con el camioncito, va a estar en la clínica veterinaria municipal, con su camioncito entregando información, nosotros también con este escenario donde vamos a tener charlas del colegio médico veterinario local, esta zona de descanso, con mucha inyección de información. Hay valor, hay algún valor. No, esto está totalmente abierto, esto es una colaboración que estoy haciendo personalmente yo a través de la comunidad que tengo, que se llama TV Mascota, junto con la municipalidad, y un espacio abierto, el único costo que es el costo que cobra la pampilla por el ingreso hacia el sector, digamos, o sea, toda la zona, pero no, no, la idea mía es invitar a las personas que responsablemente, y en esto quiero ser súper, no es que llevemos las mascotas por llevarlas, cada uno sabe si su perrito se porta bien o mal, o sea, uno sabe si su perro va a haber varios perros ahí en un espacio. Claro, no, no, y si tu perro es sociable o no, porque uno sabe, es como los niños, es como uno sabe cómo se comporta, bueno. Perdón, ¿cuánta gente cabe? ¿5.000 se ha hablado? ¿7.000 más o menos? Sí, bueno, el espacio, mira, la municipalidad nos destinó 1.000 metros cuadrados para habilitar toda esta zona, de lo cual, gran parte, es esta plaza canina que busca esta zona de descanso. Nosotros estimamos, vamos así como ciegos, porque el año pasado, con un estanque hubo, la municipalidad contabilizó 3.600 personas que accedieron, pero si vamos a 700.000, nosotros estimamos entre 5.000 a 7.000 y con toda la inyección y con toda la ayuda que ustedes nos están haciendo en la difusión de esta idea, quizás vaya mucha gente, de hecho, va a haber una, mira, le hemos puesto, como esta es la primera vez, va a haber un huauquinazo, ¿ya? Un huauquinazo, correcto. Un huauquinazo, ¿ya? Así como la pampilla se va a inaugurar el 16, en la tarde, con el esquinazo, nosotros el 17, todavía estamos confirmando ahí con esta coordinación con la municipalidad, si va a ser al mediodía o más temprano, este huauquinazo, donde todas las autoridades, junto a sus perros, más toda la comunidad de Coquimbo, La Serena, se acerque, vamos a hacer esta inauguración de esta primera fonda por la tenencia responsable de bienestar animal en Chile, en fiestas patrias. Y vamos a cortar una cinta, en fin, vamos a tener un espacio ahí de entretención. Por eso, mi intención es que vaya mucha gente para que entre todos podamos informarnos más. Ni yo sé tanto de eso, los perros. Sí, sí, en cuanto, ah, perdón. No, no, dale, dale. Es que siempre se habla para las fiestas de fin de año que hay ciertos sonidos que estresan a las mascotas, que estresan a los perros, los fuegos artificiales, la música fuerte, la música fuerte y todo, pero rara vez escucho ese tipo de advertencias para las fiestas patrias. Entonces, no sé si hay un llamado en ese sentido también. el año pasado, cuando tuvimos esta experiencia, el, bueno, el alcalde en ejercicio, Alima Nucheri, prohibió todo lo que era lo que antiguamente era una fiesta para todos, que eran los fuegos artificiales, los prohibió. Principalmente, obviamente, por las personas mayores, por los niños con TEA y también por las mascotas. prohibió ese espectáculo, digamos, público, hecho por la municipalidad. Pero también, fíjate, yo le decía al alcalde que también, no solo los perros y las personas, también, estar en el borde costero, los fuegos artificiales también afectan a las gaviotas, a los pelícanos, a las faunas silvestres, a los humedales, a los lobos marinos, porque todos hemos estado nosotros en alguna, bueno, todos hemos estado en unas fiestas patrias, o sea, en unas fiestas de fuegos artificiales, como retumban las que hacían la torrentel, ¿te acuerdas? Oye, que son muy potentes. Que vibran los vidrios, o sea, si uno siente esa vibración, imagínate la fauna general, incluyendo a las mascotas. Que son mucho más sensibles. Más sensibles a los ruidos, cómo esto les afecta. Entonces, yo creo que, vamos, mira, vamos bien como país, avanzando, en mayor bienestar y tenencia, nos falta, obviamente, mucho más, y por eso que, que en ese sentido, cuando yo planté esta idea, que me ha costado, oye, no ha sido tan fácil adherirla, porque, porque en realidad es como muy tirar las mechas, muy innovador. Es la primera. Es la primera, entonces, hemos tenido que entrar a explicar muchas cosas, pero, pero sí, es aprovechar, es aprovechar esta fiesta para aportar en educación y que de verdad nosotros, como te decía yo, no basta con que el mall te diga, no, somos pet friendly y no encontráis ni un plato de agua. No es que te hagan pasar al mall, sino que tenga alguna dedicación especial. No los vamos a echar, como sucedía antes, pero hay que dar también la... Claro, o sea, por eso que me encantaría que el próximo año, si esta historia, bueno, si es toda esta idea, obviamente, tenemos toda la energía para que todo salga bien, no vamos a cometer errores, obviamente. Pregúntan los auditores, ¿es Perry Fonda? Sí, Perry Fonda. ¿Gatos pueden ir? Bueno, mira, los gatos no, en principio no, porque en realidad tenemos... Los gatos son... Mira, yo tengo gatos, los gatos lo pasan bastante mejor estando en la casa. Yo me llevo mis gatos a... De hecho, el departamento donde vamos a instalar toda esta operación lo mandé a... ¿Cuántos gatos tienes? Yo tengo dos gatos. ¿Perros? Están enojados, me hacen decir los gatos conmigo porque me dijeron... Me dejaste solo con la cuestión, no me tenía nada. Una michifonda me dijiste. Una michifonda, pero te hagas el nombre. Una michifonda, no, no. Los gatos, mira, yo con los gatos soy mucho más cuidadoso, aunque fíjate que ese es un, entre comillas, es un mito que los gatos no puedan salir. Hay gente en el mundo, hay personas que viajan con sus gatos. O los pasean en la calle. Los pasean con arnés, o sea, siempre con... con el amigo que tenga. El amigo que tenga de cualquier apellido, digamos, no necesariamente correo. Claro. Oye, entonces ya, para hacer... pero espérate, gatos no entonces. Por ahora. Gatos no es recomendable. No es recomendable. Hay que esperar a la michifonda. Sí, porque mira, en realidad la gente... Hay que ir con... No estamos promoviendo que la gente vaya con las mascotas a la fonda porque son fiestas para humanos. Claro. Lo que sí estamos nosotros avanzando es que si tú vas con tu mascota porque viajas de Santiago a la región o estás allá y tú quieres participar de este evento tú tengas... O sea, tengas habilitado un espacio donde tú en tu cabeza digas, oye, ¿sabes qué? Anda el perro medio inquieto, ¿por qué no vamos a este sector para...? Ese es el aporte. Ok. Y eso es lo que yo espero que el próximo año ojalá, si las otras municipalidades les podemos hacer llegar a este proyecto podamos hacer diferentes perrifondas en Concepción, en Temuco, en Antofagasta, aquí mismo en Santiago, en el Parque O'Higgins que digan, oye, ¿sabes qué? Ya armen el layout, digamos, armen todo este plano y digan, ¿dónde dejámoslo? Ah, dejémoslo más lejos. En fin, esa es la invitación y si ustedes quieren saber mucho más... Eso, redes. Mis redes sociales las tengo ahí abiertas. ¿Ah? Importante perris. Ah, sí. Yo estaba pensando en Lola Perruza, también. Lola Perruza sería bueno. Sería también. Claro, también. Tiene varios spin-offs la perrifonda. La perrifonda, sí. La web. Se viene con Tuti. Bueno, ahí, mira, yo estoy compartiendo mis redes sociales en César Antonio Campos. César Antonio. Sí, César Antonio, como César Antonio Santi, así como una cosa así. César Antonio, como toda una generación que nos llamaron así. Y también por TV Mascotas, que ese es el proyecto Es Mi Brazo, en realidad, como educativo, el brazo que tengo como que ya tiene, va a cumplir tres años donde las personas se pueden informar. Era un programa de televisión antes, después tuvimos el TVN, hemos oído, pero hoy día estamos concentrados en redes sociales, trabajando mucho por ojalá educarnos, que es lo más importante hoy día. O sea, dejar de pensar, de imaginarnos cómo sean felices los perros y de verdad aprendiendo y sabiendo cómo en realidad ellos lo pueden pasar bien. Oye, buena cara. ¿Cómo la practicas juntos con César? Ah, todos estos cípulos, Lórez. ¿Cómo se conocían? ¿La práctica dónde en el canal? En Prensa. En Prensa del 13. En Prensa del 13, mire dónde la fuimos a rescatar nosotros. Oye, dice, tengo 35 gallinas y si salgo y si salgo se van a quedar solas las pollas, no. Muy difícil ahí. No, de verdad, se está. Lo otro, tú sabes que este es un dato freak. ¿Ya? La radina, no. No, no, tú sabes cuál fue el primer animal chipeado con chip. Ay, Rodrigo. No, no, Vamos aquí. El humor diferente de Rodrigo. Espera, el primer animal chipeado. un chip. La ardilla, una ardilla. Chip y del. Chip. Ese era el, bien. ¿Eso se te ocurrió a ti? Se me ocurrió el que dije lo tiraría en algún momento. Este era el momento de todo caso. Era el momento. Era el momento para poder hacerlo. Oye, bueno, César, te queremos agradecer muy bonita. Ahí se rió una persona. Con una persona que se ría yo me voy por parte. Le tenía miedo el chip, le dijo la persona. Oye, muy bonita la iniciativa porque de verdad que hoy día son sumamente importantes. Los perritos en general son hijos también, muchos. Hay muchos que prefieren tener perritos que hijos y son parte muy importante de la familia. Así que que tenga una preocupación especial. Bueno, se desparrame por todo el país. ¿Por qué no? Esa es la idea. Ese el hito que quiero marcar estas festas patria, el hito histórico de destinar espacio y como te digo, el gran fin de todo este momento que le pusimos perrifonda, ¿sabes por qué? Le pusimos perrifonda no es hoy porque en realidad va a durar cinco días. Sí, por qué. Va a ser cinco días de diez de la mañana hasta las seis de la tarde. ¿Y tienen que ir disfrazados de guasos? Bueno, también vamos a tener un concurso, un outfit. Ah, el outfit. Un outfit. Un outfit. Un outfit. Un outfit. Un outfit dieciochero. Pregunta si tienen que llevar bozal los perritos. Bueno, los perritos, lo que estimula la ley, digamos, lo que son de RP peligrosas, las razas potencialmente peligrosas, eso evidentemente por ley. Nosotros vamos a cumplir todo lo que sea la ley. Lo más importante es que recuerden a donde vayan aprovechando, recuerden de llevar su platito de agua, su botella de agua, su arnés de sujeción, la correa de sujeción, claramente, y al perrito. Y al perrito. Imagínate ya todo eso si no hay un perrito. Si es que van, y también, también otro datito más para toda la gente, recuerden que la ley para trasladar con los perros es muy clara, no es llegar y subirlo. Nosotros estamos acostumbrados a las películas y a los comerciales, que tú vayas a errar y se sienta al lado. Los perros no pueden ir sentados al lado del copiloto, del piloto. Los perros tienen que ir atrás con cinturón de seguridad especial. Así que para que lo tengan claro, porque Carabineros va a estar fiscalizando eso. No es porque los perros tienen su cinturón de seguridad especial, van atrás. En el caso, el NOVA va libre. ¿Sillas? No, 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 no hay sillas, pero sí hay... Hay sillas en el día. Hay butaquitas. También están, en el caso de los gatos, tienen que ir cerrados con estos gatiles. Así que para que la gente que esté planificando salir con mascotas no hay llegar y lo último que se me quede... Uy, se me olvidó. O el perro. No, el perro sube. No, no. No es tan así como lo que hemos visto en la T o cosas así. Así que ahí les digo bajo... Varios esos datitos estamos compartiendo en TV Mascota y en mis redes sociales para que lo tengan muy claro. Gracias, César. No, muchas gracias. Que vaya muy bien, nos vas contando. Sí, vamos a estar atentos al desarrollo de la perrifonda. Eso, muchas gracias. Muchas gracias.